Una moderna ambulancia cero kilómetro dotada con todos los elementos necesarios para realizar las primeras maniobras de estabilización y reanimación de bomberos, bomberas, funcionarios y eventualmente personas que requieran de asistencia médica de extremo urgencia inauguró el cuerpo de bomberos. La ceremonia se llevó a cabo en el cuartel general de la institución de calle Manuel Antonio Mata con Francisco Bilbao, junto con la puesta en marcha de la más moderna central de alarmas que tienen los caballeros del fuego en el sur del país. Se trata de una máquina de última tecnología, la que estará a cargo de los voluntarios de la primera compañía Arturo Prat de calle Patricio Link, como lo expresó el tercer comandante de bomberos Javier Rupertus. Esta unidad está a cargo de la primera compañía Arturo Prat, esta ambulancia es dominada como S1, transporte para el trabajo, para los voluntarios, en caso de algún accidente, en algún siniestro y obviamente ellos van con su ambulancia, obviamente van a ponerse en el puesto médico y van a ser atendidos por paramédicos y médicos que existen en la primera compañía y obviamente conductores también que están preparados para utilizar y trabajar en esta ambulancia. ¿Solamente para bomberos? Solamente para bomberos y personal obviamente que esté en el momento de la emergencia y también familiares directos de los mismos voluntarios. El oficial de bomberos señaló que la ambulancia entrará en funcionamiento el día 27 de agosto, día en que se recuerda la fundación de la primera y segunda compañía, por ende del cuerpo de bomberos de Osorno. Sí, va a entrar en funcionamiento yo creo que de aquí a fin de mes, dado que esta ambulancia va a ser inaugurada oficialmente para el 27 de agosto que está de aniversario la primera compañía, una compañía fundadora junto con la segunda compañía y para ese efecto ya una de esos ya quedaría ya a disposición para nuestra institución y obviamente para los servicios donde sale y va a salir durante todo lo llamado que estuviera presente digamos la primera compañía. ¿Cuánto costó esa ambulancia? Esto fue 62 millones de pesos, costó esta ambulancia equipada completa y obviamente fueron gastos propios de la institución y como usted dijo fue ya oficialmente presentada a la comunidad el día sábado. Así que ahora ya con esta demostración que le hicieron, yo creo que ya de aquí a fin de mes va a quedar operativa y lista para el funcionamiento. Sin embargo, al igual como sufren económicamente los automovilistas y transportistas por el alza de los combustibles, lo mismo ocurre en bomberos. Más aún, cuando las emergencias han aumentado sostenidamente en cinco diarias, señaló el nuevo superintendente de la institución. Sí, pues bueno, los combustibles, claro, en estos momentos ya ha subido el costo del movimiento de máquinas. Pero bueno, nosotros estamos preparados para todo esto, así que esperamos que la ley Marco que en estos momentos mantiene el financiamiento por parte del Estado de los bomberos siga su curso normal porque el Estado nos financia más o menos el 40% de lo que son los gastos de la institución y el otro 60% son inversiones de los propios vecinos de Osorno. Nuevas inversiones, nuevas adquisiciones que posesionan al cuerpo de bomberos de Osorno como una de las instituciones que posee material de última tecnología con modernos carros de origen francés, alemán, americano, remodelación de cuarteles, esperándose ahora el recambio de cuatro carrobombas para la segunda, cuarta, sexta y séptima compañías.